Impresionante despliegue de gendarmes y federales. Recorremos el barrio narco más peligroso. Estamos ya en vivo y en directo, trabajando en el lugar con nuestro compañero Leo Carlini. Leo, buen día. Bien, ahí está. Vamos a empezar a repasar lo que viene. Esto es gendarmería, cuando llegaba el ministro. Exactamente, el espectacular operativo. Vamos a ver a dónde nos lleva este operativo. Creo que en algunos puntos hay más dudas que certezas. Lo pedido quizás por la gente, porque cuando llegó la gendarmería a la zona del barrio Los Pumitas, donde lamentablemente asesinaron a Ana Maxi, la gente aplaudió. Salió de la calle, salió de las casas, perdón, a la calle. A aplaudir. A aplaudir. Escena que quizás no estamos acostumbrados a ver. Quizás en el inconsciente colectivo, lo verde y lo militar trae un recuerdo que no... ¿Sabés lo que es ese aplauso? Que no... Tranquilidad. Sí, bueno, yo tengo... Por lo menos momentánea. Por lo menos momentánea. Ahí va, ahí va, ¿me entendiste? Quizás en la búsqueda de alivio. Claro. Pero hasta dónde. Pero hasta dónde. Agotamiento, chicos. Es como un respiro de decir, bueno, por lo menos, y lo que decían también muchos vecinos, ojalá se queden, porque a ver, no seamos ilusos. Sabemos que esto va a durar un tiempo, pero después no sabemos cómo va a ocurrir. Cuando se vayan a jetarme, cuando se vayan las cámaras, cuando salga del foco todo lo que está pasando... Ojalá que no salga del foco. Sí, pero hay diferentes puntos a repasar. A ver. Ayer, por ejemplo, se conoció la noticia de dos policías detenidos vinculados a trabajar directamente con los monos. Entonces, ¿hasta qué punto las esferas de todo este trabajo de seguridad de Rosario estar infectadas? Ese mismo policía hablaba con otro policía. No voy a poner nombres, qué sé yo. Pero bueno, todos trabajaban con los monos y la barra brava de Ñuve. A ver, estamos trabajando en vivo e indirecto. Decíamos que lo de Rosario. Leo Carlini, buen día. Carlos, que el ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Grigioni. Hemos hablado con las autoridades del Ministerio de Seguridad de Nación, juntamente con los jefes de las fuerzas federales, a la cual tuvieron presente también jueces y fiscales. Es quedarnos al tiempo que sea necesario y hasta llegar a una total pacificación del barrio. Que no es solamente, insisto, con la presencia de las fuerzas, sino también con la intervención de otros espacios de gobierno. Ahora, ¿entiende, ministro, que hay mucho escepticismo por parte de los vecinos que dicen, bueno, justamente, ¿no? ¿Qué va a ocurrir cuando se veía? Digo, evidentemente, las decisiones que se sienten, por lo menos por tiempo indeterminado. Entiendo ese escepticismo. Entiendo la desconfianza, inclusive, que el vecino tiene. Evidentemente, nosotros somos los culpables de que esto ocurra. Por eso, el compromiso que hemos asumido con el Ministerio de Seguridad de Nación y cumpliendo expresa directiva del señor gobernador, nos pegaremos aquí el tiempo que sea necesario y apropiado para lograr la tranquilidad que necesita este barrio. Bueno, si es flagrancia, tienen que actuar. Así como lo hace la Policía de la Provincia, así como lo ha hecho Gendarmería en distintos procedimientos. Si no, se recoge la información y se hace la denuncia ante las autoridades judiciales pertinentes, en este caso, ante la Justicia Federal, un juez federal, o la Fiscalía Federal en turno, si es que no ha identificado personas. También se puede adoptar un dispositivo de seguridad hasta tanto se obtenga una orden de allanamiento, porque una de las cosas que hemos hablado con los jueces y fiscales federales en el día de ayer, tanto con el gobernador, el intendente y las autoridades de Nación, es acelerar los procesos para obtener las órdenes de allanamiento con la celeridad del caso que corresponde. Ministro, en estos días hemos recorrido la ciudad de Rosario completamente. Ayer salimos en vivo durante una hora, no vimos un patrullero. Bien, depende también del lugar que ustedes hayan recorrido. Toda la ciudad, Ministro. Ulevar Oroño, Peregrini, 27 de febrero, su convalación, Alberti, Rondón. Bien, quizás lo que ustedes hayan visto. Yo también ando recorriendo los barrios de la ciudad de Rosario prácticamente todo el día, siempre y cuando las actividades administrativas que también son pesadas, pero que son necesarias para realizarla. Y, por ejemplo, en Boulevard Oroño, Boulevard Pellegrini, cuando en alguna oportunidad patrullaban a pie las fuerzas federales y se solicitó el retiro de las fuerzas federales para ir a los barrios, fueron reemplazadas por la policía comunitaria o por la brigada de orden urbano que pertenece a la unidad regional 2 y que patrullan a pie. ¿Está previsto que haya puestos de control fijos, Ministro? ¿Lugares fijos de control? Es cierto que la cantidad de patrulleros y de policías a pie no alcanza a satisfacer todas las exigencias, pero todo lo que tenemos lo ponemos en la calle. ¿Qué encuentro de las primeras jornadas en muertos en la ciudad? Con respecto a los puestos fijos y a los controles de chequeo, sí, obviamente van a ser una de las características de la operatividad de las fuerzas. ¿Los Pumas se van a quedar en la ciudad? En tanto y en cuanto sea necesario, sí, se van a quedar un tiempo más hasta tanto. La llegada de las fuerzas federales, tengamos en cuenta que estos 400 efectivos vienen del interior, en este caso el panorama granero son de Córdoba, hasta que se afiancen al terreno, conozcan las características del barrio, conozcan los vecinos, los pasillos, las calles y la fisionomía propia del barrio, los Pumas se van a quedar. Ministro, ayer fue la final de jornadas sin muertos en la localidad. ¿En medio, crees? Sí, es un dato que nosotros nos deja mal, porque no puede ser que la noticia de Rosario sea que no hay muertos. La noticia de Rosario es que hay trabajo, que hay industria, que estamos trabajando ya en los primeros tiempos de cosecha gruesa. O sea, hay muchas actividades que tienen que ver con el trabajo y la producción en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Que sea noticia que no haya muertos, evidentemente, habla nuevamente de los problemas estructurales que tenemos en la provincia, de los problemas que tiene su historia en la provincia de Santa Fe, y particularmente en la ciudad de Rosario. Así que, bienvenidos si no tenemos muertos, no los queremos tener, pero indudablemente con el trabajo mancomunado que vamos a hacer con las fuerzas federales, y el buen y excelente trabajo que hace la policía de la provincia, pese a tener algunos bemoles, hay que reconocerlo, vamos a seguir a salir adelante. ¿Siguen las detenciones de oficiales de la policía de la provincia? ¿Pasó el viernes, pasó ayer? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, siguen las detenciones y van a seguir las detenciones en tanto y en cuanto tengamos funcionarios infieles, en tanto y en cuanto haya funcionarios policiales que no acaten un comportamiento legal, reglamentario, inclusive ético, van a ser expulsados, de eso no tenemos ninguna duda. O sea, tenemos un gran número, la mayoría de la policía de la provincia de Santa Fe ha demostrado compromiso, responsabilidad, dedicación, honestidad, vocación de servicio, se han jugado la vida, se han jugado el puero y la profesión en más de una oportunidad. Entonces, estos hombres y mujeres, que realmente nos da orgullo y honor que lo tengamos en nuestra fila, no puede ser mancillado por un grupo de sotretas que no acatan lo que tienen que acatar en el cumplimiento de su función. En eso vamos a ser implacables. No vamos a titubear y lo vamos a echar y lo vamos a hacer meter presos en el caso que alguno cometa un delito. Porque, insisto, no vamos a permitir que mancillen el buen nombre, honor y la historia de nuestra policía de la provincia de Santa Fe. Señor, ¿cuál es la situación del sistema carcelario? Sigan las llamadas desde las cárceles. La cantidad de objetos que se le han devuelto, por lo menos están acumulados acá un par de cuadras que tenían que ver con estas personas. ¿Cómo están? Las dos preguntas. Respecto de las llamadas de la cárcel, estamos trabajando ya con escáner, con body scanner, vale decir, agregando tecnología para evitar elementos cortopunzantes, drogas, armas y celulares, ingresan. En ese sentido, también, ya tenemos avanzado un desarrollo de INVAP para poder neutralizar las comunicaciones desde el interior de la cárcel hacia el territorio. Buen punto. Y la suya era que los elementos que fueron devueltos... Bueno, en su momento, como les decía ayer, en un momento a sus colegas, a un grupo de personas, se acerca a la policía de la provincia a las patrullas, a la policía de la provincia, esto fue antes de la ciudad de la noche, y le dijeron que, bueno, que tenían cosas que querían devolver, fueron dejadas en un comedor, y bueno, estamos esperando que se determine quiénes son los titulares de estos elementos para proceder a la devolución. Muy amable. Bueno, allí escuchábamos, compañeros, la palabra del ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brigioni, que llegó en una formación de gendarmes que, recordamos, llegaron aquí a las 7 y cuarto de la mañana, momento desde que estábamos aquí en el móvil apostados, hicieron una formación. Parte de esa formación permanece todavía en esta cancha que ha sido recuperada por el barrio. Recordemos que en derredor de este lugar, en la mayoría de las ocasiones, se daban las balaceras. Vecinos que también daban cuenta, justamente, que la presencia de gendarmes ha generado, ha devuelto la paz al barrio. Y también los recorridos que comenzamos a ver, y que de alguna manera se van a ir multiplicando a lo largo de la jornada. En estos momentos, 200 efectivos están recorriendo este barrio. Recordemos que hubo un total que se anunció en la llegada de 300 a la ciudad en la jornada de ayer. Se han dividido, como estamos viendo, en distintos sectores para empezar, justamente, esta recorrida. Vamos a recorrer con ellos, Leo, por favor, con los gendarmes, ese barrio. ¿Dónde está ubicado esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué barrio? ¿Qué es esa canchita? En los Pumitas. En los Pumitas. ¿Dónde se desbarató ese búnker por parte de los vecinos? Donde mataron a Maxi. Es más, ayer Ponce de León, Carlini, querido, mostró cómo los nenes volvieron a jugar al fútbol en la canchita. ¿Los nenes no podían jugar al fútbol en la canchita? Empezá, empezá. La poca lógica que tiene lo que estamos diciendo. Qué locura, ¿no? Por eso, Leo, vos estás desde ayer trabajando en el lugar, recorriendo. Digo, ¿qué fue lo que notaste en este despliegue, en los vecinos? Como decían acá, volvieron los chiquitos a jugar a la pelota. ¿Qué te dicen los vecinos? ¿Cómo están viviendo todo esto? Absolutamente agradecidos están los vecinos, especialmente por la presencia de Gendarmería. Ayer te daba una particularidad. Cuando pasaba Gendarmería, muchos vecinos aplaudían. Y también hay que decir que han propinado algunos insultos a la policía de Santa Fe, ¿no? Esto hay que decirlo también porque lo vemos presenciado. Se dio como un boca river entre las fuerzas, ¿no?, que están recorriendo ahora el barrio. Claro, cuando todo lo contrario, ¿no?, trabajar unidos, y los vecinos también lo tienen que ver así. También se veía a los chiquitos, ¿no?, que iban y les daban las manos a los efectivos. La emoción de sentirse un poco tranquilos también los padres. Ahora, mirá vos cómo empiezan las rondas, cómo los gendarmes van caminando por el barrio. ¿Esto pasa ahora durante las 24 horas, Leo? ¿A la noche también? Exactamente, un recorrido que se intensifica, Carlos, a la noche. Comenzó ayer a partir de las 5 de la tarde, el momento en que llegaron al barrio. Recordemos en un despliegue más que significativo porque inclusive una tanqueta de la Gendarmería Nacional empezó a recorrer esta zona. Y allí, a escasos 400 metros, tienen la base en uno de los clubes barriales. Se están parando, allí obviamente retoman la actividad para ir al baño, para comer algo, y luego siguen. Leo, pero para repasar, claro. Ahora, por ejemplo, Gendarmería está recorriendo el barrio. ¿Lo que está haciendo es una presencia? ¿No está haciendo controles? ¿No está parando la gente? Es muy buena la pregunta porque en realidad vimos las dos situaciones. Primero lo preventivo. Van caminando, hablan con la gente, se muestran, dan presencia, pero también vimos un operativo en donde pedían documentación a vehículos. Se dieron las dos situaciones. Y ahora en este momento, por ejemplo, frenaron una casa, ¿no? ¿Qué están haciendo? Claro, ellos frenan en una casa, constatan por ahí, si ven algo extraño que les llama la atención, y luego siguen el camino. Bien. Vamos a pasar ahora metros por uno de los bunkers que fue incendiado justamente y va a pasar este grupo de gendarmes acompañando, bueno, dando esta seguridad al barrio. Que los vecinos también contaban, ¿no? Que todo cambió porque hay gente que ayer literalmente estuvo hasta las 10, 11 de la noche comiendo en la vereda de la casa. Claro, que no pasaba. Que no era una escena bico. Leo, ¿y los vecinos te contaron si siguieron recibiendo amenazas? ¿Los narcos hicieron oír nuevamente de alguna manera, a través de WhatsApp, cómo lo hicieron, o con algún otro tipo de amenaza? Nuevas amenazas no hubieron, ¿sí? Las que nosotros mostramos a través de la pantalla de Crónica, que, bueno, obviamente han tomado trascendencia nacional, pero también hay que decir, y lo decía el Ministro Brillón y hace minutos nada más, ¿eh? Hay ya todo un control sobre el sistema penitenciario respecto de justamente las llamadas que salen. Vamos a hacer una cosa, vamos a seguir recorriendo con los gendarmes este barrio. Los Pumitas, ya en un ratito vuelvo en vivo de nuevo con vos, ¿eh? Quedate ahí. Como no. Gracias, Leo. Hasta luego.